México. Hablemos de México. México se encuentra en la parte norte del continente americano. México tiene tres países en sus fronteras, Estados Unidos por el norte y Guatemala y Belice por el sur. Tiene el Océano Pacífico de un lado y el Golfo de México que sale al Océano Atlántico por el otro. Tiene 32 entidades federativas, 31 estados y la capital que es la Ciudad de México. Su nombre real es Estados Unidos Mexicanos y la palabra México proviene del náhuatl, que significa ombligo de la luna. Su moneda es el peso mexicano. La bandera de México. Algunos sitios arqueológicos importantes son Templo Mayor, Teotihuacán, Xenitzá, Palenque, Tulum, Tajín, Monte Albán, Tula. ¿Sabías que México dio el mundo el chocolate, los frijoles, la calabaza, el jitomate, el chile, el aguacate y el taco? Muchas gracias por ver nuestro video sobre México. Te mandamos un saludo y suscríbete a nuestro canal. Te mandamos un saludo y suscríbete a nuestro canal.